Dos focos puntuales, uno en Villa Constitución y el otro en Oliveros, a la altura de Oliveros, pero en territorio entrerriano. Se pudieron trabajar rápidamente con entrerríos y con bomberos nuestros y se apagó en el mismo día que se había encendido. ¿Pueden saber justamente cómo fue la causa? Las causas estaban ahora relevando el tema de los faros que permiten las emisiones y nos avisan. Igualmente, en el territorio santafesino lo pudimos detectar porque tenemos la Guardia de Arrural Los Pumas, que está todo el tiempo monitoreando, pero todavía no sabemos los motivos. ¿Cómo está la relación con el gobierno de Entre Ríos sobre este tema? Bien, mucho mejor. Mucho mejor porque obviamente que hay otro nivel de actividad. Nosotros siempre decimos lo mismo. La verdad que la provincia de Santa Fe no solo que incorporó más de 30 brigadistas, sino que tenemos un programa interministerial con el Ministerio de Gobierno y con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Tenemos una Guardia Permanente de Los Pumas, que yo siempre digo, están monitoreando territorio incluso que no es santafesino, pero nos ha servido a nosotros para que justamente estas cosas no se extiendan y podamos rápidamente salir y solucionar la situación. Igual yo insisto, tenemos la bajante que ha mejorado, pero no lo suficiente, y tenemos periodos extremos de sequía. Por lo cual siempre llamamos también a todos a la prudencia, que lógicamente tenemos las condiciones dadas para que pueda haber incendios, lo que sí tenemos una mucha más rápida respuesta y una mejor articulación con Entre Ríos.